está reconociendo el bitcoin como una moneda de curso legal nosotros para seguir los negocios más allá de las fronteras vamos a tener que seguir usando dólares en ese sentido no nos conviene estar mezclando una moneda que nadie más reconoce es como que yo dijera tengo que pagar una deuda y yo me invento un vale y me invento un vale yo que dio a esto vale por 5 dólares y lo quiero ir a cambiar y voy a la tienda y le digo le voy a pagar 5 dólares un producto que vale 10 se lo voy a pagar 5 dólares se va a pagar en dólares y los otros 5 con este vale que yo me acabo de inventar que para mí es dinero el resto de países simplemente no tiene ninguna obligación de recibirme estos fotos y eso es un despropósito para los ciudadanos que realmente no se pueden dar el lujo de no saber cuánto dinero tienen en su bolsillo la mayoría de nosotros no nos podemos dar el 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 lujo de chiviar con nuestro salario y con el dinero que tenemos alocado para pagarnos el costo de la vida el súper las colegiaturas nosotros tenemos que saber cuánto tenemos en la bolsa para saber cuánto podemos gastar cuando usted manifiesta que fue condenado por el dinero al margen del salario a qué se refiere en específico ahí está en todos esos fondos lo que nosotros nunca nos permitieron terminar de explicar diputada como lo he dicho antes era el resto de pruebas de descargo yo no le voy a decir que voy a llegar a cerro si no no me vengo a poner aquí el tipo de prueba de descargo usted presentó en su juicio yo presenté todos los cheques fueron cerca de mil cheques que yo emití con sus documentos de soporte no le puedo decir que estaba el 100% de todos los documentos de soporte porque eso yo los entregaba en cada liquidación íbamos sacando copias 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 y yo cuando yo me retiré yo pedí que me hicieran una copia de eso para guardarla yo y quedó otra copia en la secretaría y la original a donde se liquidaba en la secretaría privada yo solicité yo introduje el peritaje bueno yo estaba preso mi defensa técnica lo hizo y llegó un momento donde lo dejaron de ver entonces cuando señala el diputado me dice usted le era un millón yo le decía cierto diputado pero al final la condena es por 880 porque aplicaron varios de estos pero no lo terminaron de ver yo lo trato de introducir en la vista pública y ya una vez la prueba está introducida nos dicen tienen que retirar toda su prueba tienen que retirar toda su prueba abogados nicaragüenses presentan amparo para revertir la nacionalización de mauricio funes jueces y funcionarios corruptos serán expuestos por la comisión especial de asamblea legislativa se avista coalición entre arena y el fmln en las próximas elecciones señala nayib bukele podemos clasificar entre buenos empresarios y malos empresarios que tipo de empresarios que tipo de socios tienen estas cooperativas directivos que también alguien se quejó que dice que los directivos son los mismos por años y años y que nunca le dan la oportunidad a otros socios de estar en los cargos directivos pero si vemos a un alto representante de fedecrece ex diputado del partido arena dos mil quince dos mil dieciocho que seguramente hacía lobby para obtener beneficios y leyes que fueran justas pero justas para los intereses propios y aquí estamos hablando con hechos no no nos estamos inventando nada tenemos pruebas pruebas por escritos y pruebas de la opinión de las personas que más nos interesan a nosotros acá es para venir a buscar soluciones y soluciones concretas porque nosotros podemos tomar una decisión en representación de los salvadoreños pero nosotros queremos darle un ejemplo también a la vieja clase política de cómo se debe de legislar y escucharlos a ustedes es parte de eso por lo que yo sí les pido que digan las cosas como son de manera sincera no es sabemos que que las cooperativas no no son perfectas hay cosas que nosotros podemos mejorar la innovación son de los procesos que ya son inevitables en estos momentos en la historia ex alcalde de apopa josé lías hernández acusado de negociaciones ilícitas es enviado a juicio don juan lleva años recorriendo las principales calles de san vicente desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche vende bebidas y pan a sus clientes la carretilla en la que transporta sus productos próximamente llevará un rótulo donde dice que se aceptan bitcoins adaptarse a la nueva era del dinero electrónico a través del archivo wallet para él no es problema al contrario encuentra ventajas y sería bueno porque recuerde que el dinero es chupo va y usted sabe que cualquier persona lo anda agarrando y en cambio así de teléfono a teléfono ya no va a tocar uno el dinero el famoso puesto de tortas guacamambos ubicado en el parque central a partir del 7 de septiembre aceptarán pagos con bitcoin como el uso de la nueva moneda es opcional los dólares como siempre se aceptarán por las personas que vienen de otros lugares entonces pueden pagar con eso y nosotros le podemos recibir así el dinero por en medio de bitcoin el teléfono es más utilizable este para pagar por cualquier cosa por cualquier cosa ya uno quiera algo entonces saca el teléfono y hace la transacción y haz tú araceli garcía se encontraba cuidando la venta de su abuelita ella no es comerciante pero afirma que utilizará bitcoin para comprar o realizar pagos sabe que los beneficios de usar la moneda son muchos que así se diversifica verdad lo que es el negocio verdad usted no sólo se queda en un en un solo rubro un solo cosas de la media solo dólares o solo verdad entonces es de tener varias opciones para que los clientes puedan consumir y así otros vicentinos dicen utilizarán la moneda en todo el país se ubicarán 50 puntos chivos como este y también 200 cajeros electrónicos en cada punto chivo estará personal capacitado para asesorar a las personas de cómo utilizar y descargar la billetera electrónica anayansi ábrego noticiero el salvador